Uno menos no le viene mal Pero está enamorada de esa elefanta Habrá que comprar otra igual Sí, sí, le compraremos otra Hora de una nueva amiga ¿No se había olvidado ya de la elefanta? Así es, pero... Mira un carrito aquí, jaja Hay un auto aquí Vale, vamos a buscarla ¿Entiendes eso? ¿Qué? ¡Bum, bum, bum! ¡Ay! Hay un... Un minijuego aquí arriba Ahí aquí gana en el versus ¡Listos! ¿Qué te esperan sobresaltos? Estoy deseando ver cómo te caes De eso nada, no me suelto de este toro ¡Uh! ¡Te tengo, toro! ¡Venga! ¿Dónde está mi sombrero de vaquero? ¡Por favor! ¡Ole! ¡Tú crees que toman! ¡Te veo muy suelto, Cody! ¡Qué toro más salvaje! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¿Quién aguanta más? ¡Me marcaré hacia la victoria! ¡¿Qué tal el meneo, May?! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Siguiente! ¡No! 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 ¡Me botó de a... ¡Eres un campeón con el trasero colorido! ¡Oh! ¡Uhh! ¡Uhh! Hay que pasar por ahí... ... por ese... ... por ese lado Entonces yo voy para donde Por aquí ¿Dónde que se engancha? Es una piscina de bolas mortal, por supuesto Me entiendo ahí que hay que hacer Ah, ok, así La verde, la verde, esa misma, sí Cómo será, tengo que brincar antes de que tú le des, no será Dale ¿Ya? Sí Dale Espera, espera No Tiene que volver a la amarilla otra vez Dale Ya volé Espera, aquí me quedo Pasa Ok, entonces ahora tengo que ir por acá Ah, y ahora Vamos Espero que no nos topemos con ratones Sí A lo mejor en este mundo son majos y nos ayudan Ya, claro Hay uno que hay que apretarlo aquí Hay uno que hay que apretarlo aquí Nooo Hay que ir volando esto Nooo Me hacha, que ellos te tumban Nooo No podiste cruzar Lo hice Aquí, que es lo que hay que hacer Oh, oye Porquito Hay uno que tiene que cruzar por ahí Pero ese es Riel Doble salto, tío Doble salto Que son engañosos Hay uno que tiene que cruzar por ahí Tiene que hacer doble salto Ahí Tiene que hacer doble salto Tiene que hacer doble salto Ahí Que se está clavadita, carajo Vámonos Doble salto Oh, hostia, tío Doble salto Ahora tú Tiene que pasar por ahí No, no, no Por eso no Es por el otro Ahí está el cerdo Ah, pera Ah, de ahí Tú tienes que avisarme ¿Cuál tengo que pisar? El ratón ¿Ratón, ratón? Ahí, pisa el ratón Me avisa El león El león, el león ¿No hay león aquí, no? No, no hay león aquí No, no hay león aquí Ah, tú tienes que... No, no, no Aquí no hay cuatro León aquí Me dice que ahí tengo que... Ratón Eh, caballo Me dice que... No, ratón, ratón Ok, ahora sí ¡Celdo, celdo! ¡Caballo! No, ya, ché No, ya, ché La otra vez Vamos a hacerlo de nuevo Ratón Ratón, caballo Caballo ¿Ratón? ¿Ratón? Ratón Ah, no, yo puedo verlo en la segunda pantalla ¿Es el cerdo? ¿Es el cerdo? No, era el caballo Me equivoqué Ratón Ratón Caballo Caballo Potá No, de... No, de... ¿Señor cerdo? T Om... ¿Cuál? Con caballo B ¿Cuál? Cómo clamo ¿Cuál? bol Caballo eh espérate quédate que si 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 no tienes que quedarte ahí mismo no porque yo 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 estoy mirando la pantalla tuya vale el maco el maco no 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 quédate ahí rana no te muevas yo te digo ah bueno tú puedes ver mi pantalla ratón ratón no hay ratón no hay ratón caballo caballo no hay caballo ah espérate que tuya es diferente el tuyo aguanta eh déjame ver oveja oveja rana este rana león 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 ahora sí lo podemos hacer patrón ahí mismo este león oveja ovejita rana león león perfecto vamos a ver cuál es lo que nos falta uh aquí estamos aquí no hay vaca a ver ahora a dónde cuando quieras le subimos al abaco ah sí el gran abaco cuánto he soñado con escalar sus picos oveja tenemos que brincar por acá entonces la cámara casi no veo oveja déjame ver cómo a ver dónde será que habrá que subir por acá a ver aquí qué raro esas mandíbulas de serpiente están vacías hay un minijuego aquí listo y recuerdas quién ganó la última vez al baloncesto bueno esto no es baloncesto es serpiente es mucho más fácil no hay el ayer no hay no hay sonó raro eso esque que dentro gané por fin y tú me habías ganado dos minijuegos anteriormente entonces hay que subir por el abacuato entonces no te puedo devolver hay que subir hasta allá arriba no se puede hacer eso no me da una cosa pero vamos a hacer el salto el salto para el otro lado el leo que no se queda en el mismo sitio ya subí tenemos que bajar los dos juntos aquí ahora brinca luego brinca otra vez brinca hacia el otro lado ahí no no puede ir tu brinca el del medio al del medio esto brinca el del lado casi lo hace al de tu derecha mejor más fácil hay ok ok hacia arriba hacia el frente vamos ahí vamos vámonos ahí vamos mira estamos en la escuela la otra noche la ayude con ellos será fácil como que es lo que tenemos que hacer ahí a 7 7 más 4 a tenemos 0 más 5 yo no entiendo no 4 y 6 10 4 y 1 4 y 1 4 y 1 4 y 1 4 y 1 4 y 6 y 10 6 y 6 6 y 6 ponte en el 6 6 en el 6 oh faltan 5 ah que tenemos que hacerlo como es 6 y 5 rápido eh eh 14 6 en el 5 en el 5 estamos mal en matemáticas que de 9 si ahí bien hay que ver el resultado 5 más 4 10 que quede 13 7 y 4 ponen en el 4 en el 4 en el 4 adiós ah no espérate no 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 15 8 y 7 ponen en el 7 a ver creo que si jajaja vamos vamos algo que de 7 6 y 1 bingo 10 4 y 6 4 y 6 6 la siguiente clase no es mi fuerte esto que es no hay bien perfe doble parece a ver este 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 tiene que salir no la misma carta eh si la misma carta nosotros no quemamos el escuelito ay si tenemos que seguir volteando banana banana bien otra fresa 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 mira bien ahí bien es el plato la banana la banana la banana ok bien pasamos de clase es un dibujo por números que tengo que hacer ah vale ya el 1 el 3 el 3 el 3 el 4 ahí el 4 va y ahora 5 6 no está el 7 para arriba para arriba hacia atrás 8 9 no 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 para acá para el 10 11 12 vamos 13 que 13 está 13 14 yo me pensé que íbamos a volver a las a las escuelas hay que hay que ok 7 no no me digas que se lo debe ser otra vez vamos hay que no podemos equivocar no es 4 5 6 7 hacia arriba 7 8 9 10 hacia arriba por aquí 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 por acá para el 15 16 17 17 18 19 20 21 22 hacia arriba 22 23 24 hacia arriba hacia atrás hacia atrás aquí 25 26 y 27 uff dios mío bueno tú te vas a imaginar que tú ibas a volver a la escuela otra vez eh tío tú te imaginabas que ibas a volver a la escuela otra vez en pre primaria ahora que tenemos que hacer no me digas que hay que jugar con todos los juguetes de Rose juegos de laberintos que divertidos que te emociona tanto que hay que hacer ahora que hay que hacer acá ah tenemos que irnos para acá le doy el botón o no eres tú que tienes que darle y yo aquí vamos 3, 2, 1 hay que mover la bolita la bolita hacia arriba hacia arriba hacia arriba derecha hacia abajo hacia abajo no otra vez de cero vamos otra vez hacia acá hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba no tengo que hacerlo coordinado hacia abajo hacia abajo hacia abajo un poquito un poquito derecha 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 hacia abajo hacia abajo hacia abajo no tenemos que quedarnos en una esquina hacia arriba hacia arriba derecha derecha hacia abajo hacia abajo tenemos que caminar en el mismo sitio para que se pueda a la derecha hacia abajo a la derecha hacia abajo ahí hacia arriba no a donde que llegue a habló sí 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 uff no otra vez no sé ok derecha hacia abajo ok hacia arriba hacia arriba hacia arriba no es que tú estás caminando muy por la orilla naruto tenemos que vernos por ejemplo aquí los dos juntos andamos para arriba luego caminamos para acá luego hacia abajo otra vez vamos quedémonos aquí para arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba que mismo derecha hacia abajo no vamos tío vamos tío vamos tío vamos tío vamos hacia abajo hacia abajo hacia abajo para 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 ahí ven chupacachá por acá naruto derecha de vamos a ver note y que estaba aquí entonces tío si a veces caminados hacia arriba llegamos o estos más vamos hacia arriba y ahora aquí de frente si mira camina hacia arriba hacia arriba a la derecha falta un poquitín por fin todavía ah de que el ratón busca el queso por qué chalatán eso me lo decía sin este señor Es que los ratones son majos Oh, malo Si te caes, te sacas No vamos los dos No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Ah, mi abrazo ahí Por suerte Ah, que se cierran Hay que hacerlo rápido No No ¿Hacia dónde? O hay que engancharse En la marrón, o sea, la que está marrón Pegas esto ahí, en la marrón no En la amarillo no, en la marrón ¿Dónde está la marrón? ¿Dónde está la marrón? La de madera ¿La de madera? Por el otro lado, amarillo Porque tengo que hacer los dos juntos Porque tengo que hacer los dos juntos estos A la verde no No tiene Ahí Ven Ven Yo lo que quiero saber es cómo me subo Al marrón Ahí, salta Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Eso ya se me estaba olvidando Ahí, se vela con la E ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ahí ya estamos! Cierra el colmo que se cierra la puerta de esta hora ¡Ay! ¡Ay! ¡Estas pruebas! ¡Ah! ¡Tenemos que brincar! ¡Son lo más! ¿Y qué tal que se extraña? ¿Un lobo o qué? ¡Anda! Hay una cara feliz Ahí ¿Qué tal que se extraña? ¡Ah! Hay que llenar esa pelotita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Pon! ¡Dale! ¡Oh! ¡No llegó! ¡Pon! ¡Pon! ¡Dale! ¡No! ¡Pon! 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 Hay que equivocar el botón Yo creo que hay que engancharse aquí primero Creo yo ¡Ah! ¡Ah! La otra aquí Es que no se jugar es para correr No se jugar es para correr No me atino Hay que engancharse Hay que engancharse y darle a la cara Yo creo que Pero como... ¡Dale! ¡Pon! Se le pone así ¡Ah! ¡No llego! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame ver como que hay que hacerlo! A ver si él... ¡Date! 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 ¡Ah! ¡Yiii! Venga ponte tú ¡A ver le doy yo! ¡Ponte al otro globo! ¡Al otro globo! a ese no, al otro ahora tú tienes que saltar de ahí un tren bien ahora F muy bien no ah si es para acá que hay que volar somos los dos juntos o no espérate y nadale a ver cuál de los dos era alberte primero, espera ah, espérate alberte, ahí va enganchate, enganchate, dale para que atraca ahora le tienes que buscar al otro, vete al otro lado ahí, cuando te diga muy bien ahora tú vienes a donde yo estoy tira, doble salto y a la pimba ok, ahora sí arresto completado estos episodios son largos estos episodios son largos estos episodios son largos, my friend no 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 no